Música Bien amigos, ya estamos de regreso y continuamos todavía en el corte comercial estábamos aquí platicando un poco sobre el trabajo de cada uno pero amigo, me gustaría que le platicaras un poco a nuestro público de Encarterera TV ya que la mayoría de nuestro público es del Distrito Federal y del Estado de México porque bueno, yo soy de allá y nuestro público también nos ve pero bueno, que le platicaras un poco de ti, de tu trabajo diario como artista, como actor, como cantante desde que te levantas no tan detallado, ¿verdad? no tan detallado, voy a decir Mario, Rafael y me levanto y vamos a trabajar vamos a correr no, de hecho, pues me levanto y lo primero que hago es, soy muy deportista este, voy al gimnasio y por lo general, este, corro unos dos, tres kilómetros eh, de ahí claro, yo le doy como constancia, autotrabajo claro, yo corro tres cuadras y me ando desmayando jajaja no, y tú eres más delgado en caso de este ejercicio, ¿no? no, pero sí, está bien sí, eh, por lo general lo que más trabajo es la voz este, me gusta vocalizar diario mínimo una media hora y practicar, este, mi repertorio de canciones eh, también, este, llego a practicar algunos monólogos con los que haya hecho audiciones o algún casting sí, estar constante, ¿no? estar constante y eso también es como una invitación como una, pues, una opinión, ¿no? para nuestro público actoral que nos ve en cartelera de estar preparado y prepararse constantemente no dejar de esa preparación y eso podríamos hacerlo con la gente que quiere ingresar a este medio, ¿no? la escuela que se va a abrir en enero en Iztapaluca y que va a contar, yo creo, con buenos maestros que va a contar con bastante temas dentro de este medio como teatro, como música fíjate que la escuela va a estar muy completa vas a estudiar, este, actuación tenemos canto tenemos parodia tenemos danza tenemos producción, este, televisiva conducción modelaje y aquí una de las ventajas de esta escuela es de que tenemos el contacto con varias, este, empresas o con varias agencias que a partir de los cuatro meses estando, estudiando con nosotros ya tienen que empezar a elaborar profesionalmente ya sea en comercial ya sea en recital en algún concierto este, alguna serie de televisión ¿cómo te podemos contactar? ¿cómo nuestro público te puede contactar? pues para ingresar porque bueno se abrirá en Iztapaluca y vamos a enviar este material para que nuestros amigos de Iztapaluca ya empiecen a a buscar porque ya es en enero nos queda diciembre y me imagino que vamos a se va a abrir como una generación que pueda pertenecer a ese a esa compañía que genere espectáculos claro, mira mi número de contacto en este caso sería celular es el 55 49 46 91 93 donde podrán tener una atención más personalizada directamente conmigo en Facebook pueden buscarme como Mario Raffaelli agregando una I latina al final Raffaelli o este en Facebook el Centro de Iniciación Artística Raffaelli Centro de Iniciación Artística Raffaelli es una muy buena opción para todos los jóvenes que nos dedicamos y nos queremos seguir dedicando a este medio o los quieren incursionar en este medio de la actuación y que sepan que tienen un talento igual que sus papás los vean los acompañen y los lleven a la escuela sí, fíjate que también una de las ventajas es de que cada dos meses tenemos un artista invitado y por única ocasión la escuela se cierra al público es exclusivamente para el alumno tomar una clase con algún artista ya sea la señora Aida Pierre puede llegar Gustavo Munguía Al Castillo bueno, vamos haciendo una pequeña mezcolanza con nuestros compañeros y en vacaciones también tenemos lo que es la semana cultural donde nos vamos a algún club campestre van algunos artistas invitados y hacemos un fin de semana cultural eso también es muy interesante aquí la situación es empezar a proyectar a los jóvenes tanto en el deporte como en el área cultural hay mucha gente que no sabe que tiene el potencial para cantar exactamente que se meten a la regadera cantan pero ellos nunca se escuchan y tienen un gran potencial o hay gente que sabe actuar demasiado bien a la hora de pedir el permiso cuando el papá te avientan unos monólogos que dices wow no sabes que este vamos a meter en tal obra y hay gente que tiene un talento tan natural al bailar y luego no les gusta no es que sabes que a mí no me gusta bailar pero ya a la hora de que lo hacen se dan cuenta que tienen los dotes entonces que es lo que hace falta una persona que realmente esté con ellos los guíe y los apoya al 100% pero además también como pasatiempo para alejar a los jóvenes de la violencia para alejar a los jóvenes de la calle de las drogas es una muy buena opción meterlos a estudiar a un taller y si les gusta mucho mejor a lo mejor no quieren entrar a ballet pero si quieren entrar a música para aprender a tocar un instrumento etc bueno aquí uno de los requisitos de la institución es de que tienen que aprender a manejar todo por eso es que es muy completa si aquí todo alumno sabe cantar a algunos les cuesta más trabajo a otros es más natural todos sabemos actuar todos sabemos bailar aunque digan que tenemos dos pies izquierdo pero sabemos acoplarlo amigo uniendo a esto eres muy joven en realidad eres muy joven empezaste tu carrera muy chavo y este es que le aconsejas a nuestro público hijo joven que quiere iniciar o un proyecto que quiere iniciar sea iniciarse a él como proyecto dentro del arte y que no y pues no se deje o sea que siga y que siga sus sueños pues que se preparen porque eso es lo más importante siempre estarse preparando es un ambiente muy competitivo si la verdad pero más que nada no no dejar sus sueños perseguir sus sueños hacer lo que ellos quieran llegar a ser claro y en esta paluca ya tendrán esta primera opción si y más que nada recordarle al público que este la única persona que te puede poner un límite eres tú mismo si alguien llega y dice que tú no tienes talento que tú no sirves para ciertas cosas eso es una mentira el peor crítico que tenemos es uno mismo pues van a aparecer con el dato de nuestro amigo para que ustedes se puedan contactar con él ya hay algunos padrinos para la inauguración de la escuela si mira estamos esperando únicamente ya la respuesta de la señora Aida Pierce de Laura Zapata del señor Juan Oscar del señor Eduardo Cintora que es cantante tenor también todavía tengo otros invitados pero estamos nada más a punto de que nos confirmen ya sabes que entrando enero y la cuesta de digo finalizando diciembre y entrando la cuesta de enero por lo regular toda la gente está ocupada si claro pero pues si tenemos algunos compañeros que se van a tomar la dedicación y darnos el apoyo para estar con nosotros también me gustaría invitar al señor Gustavo Munguía a lo mejor no caracterizado como poliéster sino directamente como Gustavo claro y que vayan así y más que nada también este el día de la inauguración deseo regalar becas incluso hasta el 100% pero para la gente que realmente tiene la intención las ganas y el talento de llegar a hacer algo eso es una de las cosas que debemos tomar en cuenta las personas que puedan me imagino que va a haber como un casting un pre casting para poder entrar y que para que tú puedas seleccionar la gente que se vale una beca al 100% si mira aquí todo el mundo puede llegar e inscribirse pero las inscripciones las hago yo muy personalizadas platico con ellos este veo les hago una pequeña audición y más que nada ver la solvencia económica los recursos que ellos tienen porque hay gente que dice yo si sé cantar mi sueño es ser cantante ser bailarín teatro musical cualquier cosa pero desgraciadamente no tengo la solvencia económica entonces ahí es cuando el centro entra y dice sabes que momento nosotros te vamos a apoyar al 100% y queremos que tú alcances tu sueño entonces ahí podrías la idea es que se contacten contigo si igual van a aparecer su contacto en pantalla y pues amigos pues ya para para culminar esta entrevista en verdad yo creo que les deseo lo mejor este proyecto es muy bueno y yo creo que la gente de Iztapaluca y la gente que lo rodea para que se lance allá a estudiar es una muy buena opción la escuela en lugar de venir al distrito federal de tener más cerca en Iztapaluca esta opción de poder ir a estudiar una carrera bastante completa dentro para formarte como un artista y más que nada es muy divertida la carrera si es muy pesada si hay que tener vocación pero tiene unas recompensas tan satisfactorias de hecho para nosotros sería un honor que tú seas parte del apadrinamiento yo sería yo fabuloso yo iría yo les condesiría no pero claro si ustedes me invitan yo con todo gusto me lanzo entonces era un honor realmente contar contigo no si me confirman yo me lanzo perfecto no pues yo creo que será una buena opción para ir a estudiar a Iztapaluca y pues bueno amigos les deseo lo mejor en este proyecto que inicias tú que inicia nuestro amigo porque ya se nos viene ya se nos viene al distrito federal y aquí te vamos a ver ya lo tengo más cerca ya nos vamos si ya lo tienes más cerca y ahora nos vamos a estar viendo en los castings etcétera ahí nos pasamos los castings cuando tengamos que hacer algunos ya diciembre está un poco lento pero ya que en enero que empiecen los proyectos yo creo que vamos a estar avisándonos ahí para ir a los castings perfecto pues amigos muchísimas gracias por estar en cartelera este espacio es de ustedes ya que quieran regresar bienvenidos muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno pues algún consejo que le queramos a nuestro público por último para despedirnos siempre sigan sus sueños es lo único que deben de hacer sigan sus sueños y no hay nadie que pueda llegar y decirles no puedes exacto y amigo va a ser muy pesado pero la recompensa vale mucho si amigo yo creo que la opción que nos traen nuestros amigos el día de hoy pues bueno es la preparación que ustedes que se quieren dedicar a la música a la actuación a la danza que tenemos que prepararnos que tenemos que estudiar y una de las opciones que tenemos hoy es la academia que va a abrir nuestro amigo nuestro amigo Rafael así que es una muy buena opción comuníngase con él por si quieren estudiarla y bueno pues si no ande y les puedo decir que no es momento de estudiarlo de prepararse si a esto se quieren dedicar vale pues amigos para despedir el programa pues los quiero los quiero invitar a que se agreguen a la página de facebook en cartelera tv nuestra amiga Lili Arellano nos dejó dos materiales de su disco así que tengo dos premios para los primeros que me escriban a la página de facebook de encartelera tv y digan yo quiero el material de Lili Arellano es un muy buen material la verdad yo lo escuché así que tenemos dos las dos primeras personas que nos escriban a planeta 20 a este encartelera tv y pongan que ellos que ustedes quieren el material se llevan este regalo además los quiero invitar para que el día de hoy se lancen a ver águila real donde estoy participando como actor ahí los espero águila real de Hugo Arguelles que dirige mi amigo José Luis así que ahí los esperamos en punto de las 8 de la noche cerca del metro viaducto envíenme un inbox para anotarlos porque el espacio es muy pequeño le caben 40 personas entonces tenemos que anotarlos en lista si quieren ir los espero hoy en punto de las 8 de la noche en águila real de Hugo Arguelles ahí los esperamos amigo gracias no muchísimas gracias gracias pues amigos no se olviden de pucharle todos los lunes en punto de las 4 de la tarde en www.planeta2013.tv y durante el mes de diciembre todos los sábados en punto de las 10 de la mañana el próximo sábado no tendremos programa porque Planeta 2013 va a celebrar su posada de navidad así que aquí vamos a estar celebrando vamos a estar de manteles largos así que nos vemos de este sábado al otro esto fue en Cartelera TV nos vemos la próxima en Cartelera TV en Cartelera TV